Música Es la luz que brilla en el cielo Es la fe que hoy guiará Al mar porque ha nacido ¿En qué reina de amor? Vaya, nos te adoremos Con júbilo Encontremos al gran reventón Celebraremos con vosotros Deseo que a toda la piedad Ha nacido Jesús Al pincar con la luz de esta vida Su esencia hemos visto brindar Ella nos dirá Hasta donde está y buscamos Adoraremos Gritaré con los huecos para el rey Es la vida Están en la vida Están en la vida Están en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!